A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, las largas filas de votantes en diferentes partes del país dan cuenta del interés en estos comicios. Estamos en una etapa súper importante ahorita, que es necesaria que la gente se venga a votar, es necesario que usen su voz. Yo quiero que mi voto cuente, porque para mí es importante que salga este país adelante. Y es que hasta en domingo, las personas se han acercado a las urnas para ejercer su voto de manera anticipada, como ocurre en Chicago. Los únicos que cuentan son los que votan, y ahorita nosotros los latinos en los Estados Unidos, nos hace falta mucha representación. De acuerdo con U.S. Elections Project, hace una semana más de un millón de personas habían emitido su voto de manera temprana, y para el 4 de octubre, esa cifra supera los 3 millones 290 mil votos. Estamos viendo números récords de la participación temprana, de los números del 2016 al 2010, a este año 2020, estamos viendo que la comunidad está participando. Las elecciones tempranas se han habilitado en más de una veintena de estados del país, y a pesar de la pandemia, los votantes dicen sentirse seguros. En el enfrente tenían para sanitizar las manos, desde el principio, es cuestión de solamente tocar los botones y llegar al final, y era todo. Y aunque las elecciones tempranas hasta el momento han sido catalogadas como un éxito, organizaciones a nivel nacional dicen que intensificarán sus campañas en las próximas semanas para asegurarse que los votantes registrados se acerquen a las urnas. Estamos haciendo, tocando puertas, asegurándonos de que los votantes estén entusiasmados y que tengan la información necesaria para participar. En Chicago, Viviana Ávila, Univision.